A continuación, la comidilla. Soy el chef Julio Castillón y esta es la comidilla. El día de hoy vamos a preparar algo delicioso. Vamos a hacer unas puntas de filete estragonof. Así como lo yo, suena medio europeo y en realidad es ruso. Muy bien, le muestro los ingredientes a continuación. Mucha gente puede creer que esta receta proviene de Francia o incluso de Alemania. Pero la realidad es que es rusa. Es un platillo del siglo XIX, el cual se hizo muy popular gracias a un recetario que sacó una persona por aquellos rumbos. Entonces empecemos nuestra preparación. Primeramente, esto sí tenemos que utilizar el filete de res que ya tengo por acá. Vamos a tomar nuestro filete de res que ya previamente de la caña yo partí y lo vamos a hacer en puntas delgadas. Puntitas delgadas. Voy a calentar mi sartén por otro lado. Vamos a partirlo en dos y luego en puntitas. Y listo. Una de las ventajas, recuerde, del filete de res es una carne muy magra que encontramos... Esa es la carne más magra que tiene las partes de la res. ¿Qué quiero decir con magra? Que no cuenta con tanta grasa. Muy bien, entonces, acabo de colocar un poco de aceite en mi planchita acá. Voy a utilizar estas servilletas como para distribuirlo mejor. Y vamos a empezar a dorarla. Que se vaya dorando por una parte. Por otro lado, para la salsa, es una salsa muy fácil y muy deliciosa, de un sabor muy sutil. Vamos a tomar unos champis. Y el tocino. De tocino. Primero voy a comenzar con el tocino. Por aquí. Vamos a irlo dorando para que este tocino suelte su grasita y ya nos ayude a darle sabor a nuestro guisado. Vamos a ponerle un poquito más. Porque es muy delicioso. Usted puede usar el tocino ya se ha ahumado, le va a dar un sabor más interesante a esta receta. Entonces, yo empiezo a colocar mi tocino por un lado. Recuerden, por otro yo tengo las puntas cosiéndose. Por acá. Punta de filete de res. Algunas otras personas le nombran bife a la estragonol. Es otra forma de nombrar a lo que nosotros decimos pilete de res. Muy bien. Entonces, dejamos que el tocino se dore y suelte su grasita para que nos dé sabor. Nos ayude a dorar todo esto. Por mientras, vamos a ir trabajando en cortar los champiñones. ¿Ok? Como vemos, el exceso, la parte de abajo del champiñón y cortamos así. Muy bien. Champiñón. Se trata de utilizar un champiñón regular. No es necesario que utilicen ningún otro. O sea, me refiero a que podría usarlo, un portobelo, porque no le daría un sabor deli. Pero regular está bien. Acuérdense que esto es como... A veces cocinar en casa es como... Me imagino que es como los programas estos de concurso de chef que hay en la tele. Donde les ponen una caja sorpresa y el concursante no sabe lo que hay adentro. Y una vez que lo ve, tiene que crear un platillo. Pues fíjese que ese tipo de concurso sucede diario, todos los días, en nuestras casas. Para las amas de casas como usted. ¿Por qué? Porque ¿a poco o no? Hay muchas veces que usted abre el refri y no sabe. Y con lo que hay ahí es con lo que tiene que cocinar y darle de comer a su familia. Y para eso estamos aquí en la comidilla, para darle ideas. ¿No? En este caso, yo estoy guisando ya aquí... Mi tocinito con los champiñones. No me voy a olvidar de poner un par, unas cuatro, cebollitas cambray. Así, directas. Lo estoy guisando. Y ahora sí, aquí en esta parte, vamos a poner lo que sería por aquí. Esta es una parte, la voy a reservar para reducción. Que reduzca. Y la otra, pues para degustar al último, ¿verdad? Entonces, reducimos. Que reduzco un poco. Y es aquí donde sazonamos. Tenemos la sal. A mí me gusta usar la sal de mar de aquí de Colima. Saludos a la gente que nos sintoniza en Cabos, en Riviera Nayarit, en La Paz. Saludos desde acá. Acá estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta, la comidilla. Dándoles las mejores ideas para cocinar. Entonces, yo estoy haciendo totalmente separado estos pasos. ¿Por qué? Por un lado, acá estoy cocinando mi filete de res. Que aproximadamente, esta receta va a ser... Yo aquí utilicé 300 gramos de filete de res. Ya en combinación con la salsa. Pues ya me va a ajustar como aproximadamente para cuatro platillos. Cuatro personas. Vamos a ir haciendo limpieza de todo esto. Y vemos cómo está la situación. Recuerden que también parte de la receta es crema. Bueno, la utilizamos. Estoy utilizando, no esta no es crema, sino es crema de la que le llamamos crema para batir. Estoy haciendo que reduzca, que reduzca. Y en algún punto voy a pasar de esta carne aquí y lo vamos a hacer uno solo. Yo ya voy a ir montando mi platillo. De la siguiente manera. Y por aquí ya las tengo preparadas. Mis puntitas ya hechas. Créanme que saben, son una delicia. ¿Por qué? Porque el sabor que le da el vino tinto, la cremosidad, los champiñones. Y es una receta sumamente sencilla de preparar ahí en casa. Vamos a agarrar un poquito de este eneldo. Y con este vamos a decorar. El eneldo tiene un sabor anís, como si fuera sabor del anís. Ponemos encima. Y ya vamos a incorporar un poquito de arroz para que... Para acabar este delicioso super plato. Que lo puede utilizar ahí en la cena. Para darle de cenar al marido y consentirlo. Muy bien. Y así es como queda nuestro platillo el día de hoy. Esas son las puntas de filete al estragonof. Mi nombre es José Antonio Ramírez Guillén. Yo me dedico a la conservación de las tortugas marinas. Yo llegué aquí por parte de unos amigos a conocer este campamento por primera vez. Me gustó poco a poco, ¿no? Venir, aprender de cómo se protegen las tortugas marinas porque están en peligro de extinción. Este gran labor es muy bonito. Lo mejor de nosotros. Tevemar. El día de hoy vamos a elaborar unas puntas a la mexicana. et nos vemos en laذón. En, me gustó mucho. y empezaremos nuestra deliciosa receta de puntas a la mexicana comenzaremos picando nuestros dos jitomates vamos a picarlos finamente en cubitos pequeños porque los vamos a guisar junto con el chile verde y la cebolla blanca y ajito entonces consta de dos jitomates con todo y las semillas recuerden el jitomate contiene vitaminas y minerales que necesitamos en nuestro cuerpo vamos a picarlo y vamos a incorporarlo vamos a dejarlo por este lado porque ocupamos agregar la cebolla blanca las puntas a la mexicana son un platillo muy muy famoso en todas las loncherías y los lugares para desayunar gastronomía mexicana entonces si usted quiere disfrutar de un desayuno auténtico mexicano y ven alguno de los menús visitando algún restaurant alguna lonchería alguna fondita juntas a la mexicana no duden ordenarla vamos a agregar chilito verde o chile serrano para que debe ese sabor picante que tanto nos encanta aquí en México le vamos a quitar nada más las semillas y la membrana un poquito para que no nos pique mucho hay chiles más picantes que el serrano tiende a de hecho cuando yo abro cuando nosotros abrimos alguno de los chiles entonces si esto tiende a ser un color muy amarillo quiere decir que el chile va a picar más entonces este es un tipo por ejemplo aquí estamos abriéndolo y el chile no se ve tan amarillo su membrana quiere decir que es un chile con un nivel medio picante entonces como un dato general vamos a picarlo finamente primero hacemos en rajitas luego lo colocamos así lo cruzamos y lo picamos con nuestro cuchillo dos chiles serranos entonces miren que colores tengo aquí ya la bandera de nuestro país México verde blanco y rojo un ajito por acá porque vamos a guisar toda esta receta para nuestras puntas a la mexicana bueno picamos finamente el ajito y por aquí ya tengo calentando mi sartén vamos a incorporar las dos cucharadas de aceite y guisaremos primeramente la cebolla que se vaya guisando nuestra cebollita clameo un poquito de ajo los dos dientes de ajo y el chile luego es tiempo de agregar el jitomate y si es posible por acá miren tenemos salsa roja o salsa ranchera se la vamos a incorporar también a nuestra receta sin olvidarnos de poner la sal y la pimienta vamos a agarrar una cucharita para menear esto huele delicioso por otra parte esto ya queda como nuestra salsita por otra parte vamos a pasar con la carne la carne dijimos que eran 250 gramos de arrachera vamos a cocinarla por ambos lados aproximadamente 5 minutos que quede bien cocida y una vez cocinada o cocida la rachera la vamos a poner en nuestra tabla y la vamos a picar en cubitos de aproximadamente 2 minutos 2 minutos perdón 2 centímetros disculpen una vez picada nuestra carne se la vamos a incorporar a la salsita que ya guisamos en esta sartén que repetimos los ingredientes aquí que tenemos una taza de salsa ranchera los dos chiles verdes el diente de ajo los dos jitomates y el cuarto de cebolla bueno entonces limpiemos un poquito por acá y tenemos nuestro platillo ya montado de puntas a la mexicana por este lado decoramos con su una ramita de romero y no se olvide de utilizar unas tortillas calientitas les mandamos saludos a toda la gente que nos sintoniza en los cabos en la paz y sobre todo aquí en Bahía de Banderas Riviera Nayarit y Puerto Vallarta yo soy Lupillo López Carrillo yo me dedico a artesanía wixárika que es muy chora porque es algo que me gusta por los colores más que nada y es parte de mi cultura porque tiene simbología lo que es el venado es el mensajero de Dios el escorpión es como el protector de peyote es un símbolo muy importante que es la vida y el éxito lo que significa yo doy lo mejor de mí es compartiendo mi cultura eso es lo que me emociona hacerlo lo mejor de nosotros Teve Mar Vamos a preparar unas refrescantes bebidas ya que aquí en Puerto Vallarta ya se siente de antemano este calorcito que algunos odiamos por ejemplo los que trabajamos en cocina no es muy grato tenerlo o algunos lo aman ¿no? todos aquellos turistas que vienen y lo disfrutan aquí gracias por venir a Puerto Vallarta entonces el día de hoy vamos a hacer dos bebidas dos bebidas refrescantes vamos a hacer una sangría española y un mojito con fresa con fresa y un poco empezaremos primeramente haciendo nuestro mojito el mojito clásico es el que hacemos con la menta y el limón el día de hoy vamos a agregar un ingrediente extra vamos a tomar nuestro vaso para preparar un mojito es necesario un utensilio que todos los bartender tienen en todas las barras que es este mortero porque les voy a explicar a continuación cómo es que se hace esta refrescante bebida el alcohol que se utiliza es el ron originalmente el mojito nació en cuba de preferencia si se puede utilizar algún ron que provenga de cuba sería mucho mejor pero como usted gusta el ron que se utiliza en realidad sería el ron blanco entonces yo ya estoy poniendo en nuestro vaso la menta también a la cual voy a anexar limón un poco de limón de la siguiente forma dos rodajas y aquí en cámara muestro el azúcar este es un azúcar mascabada puede ser azúcar morena no le recomiendo que utilice un azúcar muy blanca la palabra mojito viene de como de bajar bajar por eso bajar es la acción que a continuación vamos a hacer con nuestro mortero ya tengo combinado en mi vaso el limón la menta y el azúcar vamos a bajarlo de la siguiente manera para extraer de las hojas toda la esencia de esta refrescante bebida vamos a incorporar un poquito más recuerde yo hay gente no hay como este día hasta aquí nos faltaría una sola cosa que sería agregar vamos a echar unas gotitas de jugo de limón de la siguiente manera recuerden al principio dijimos que le íbamos a anexar fresas entonces vamos a poner la fresa y también vamos a bajarla junto con el azúcar la menta si usted tiene una plantita de hierbabuena en su casa también puede servirle una plantita de menta ahorita esto si usted lo oliera a cualquier distancia de aquí a allá alcanza a oler excelente entonces es tiempo de tomar el hielo vamos a incorporar nuestros cubitos de hielo a la bebida recuerden en cualquier bebida primero va el hielo y luego colocamos lo que viene siendo el licor o el alcohol según sea nuestra receta que lleva un mojito lleva ron aproximadamente onza y media o 45 mililitros para un trago excelente vamos a incorporar nuestra agua mineral y ya como decoración lo que tenemos al fondo nos puede servir de la siguiente forma y queda el mojito con fresa listo vamos a decorar haciendo una rodaja de limoncito así y listo esta es nuestra primer bebida nuestra segunda bebida que dijimos que era iba a ser la sangría española para esto me voy a dedicar primero a cortar nuestra decoración que también va a ir incorporada en la bebida vamos a poner este es naranja vamos a hacer así vamos a poner limón hay dos bebidas en la en el mundo de la misiología o de la barra que se parecen mucho que vendría siendo la sangría y el otra bebida sería el clericot tienen algunas diferencias pero son bebidas muy parecidas la sangría que hoy estoy usando es la española esto que acabo de cortar es pera no que se espere es pera pero si no tuviera pera otra buena opción sería manzana verde o ambas tenemos allá vamos a utilizar esta copa de vino una copita de vino entonces dijimos que primero el hielo antes que nada jugos de hielo nuestra base siempre de una sangría que es una limonada y agregamos vino tinto entonces vamos a hacer la limonada tenemos jugo de limón jarabe natural y agua mineral vamos a dejar un espacio al último por lo siguiente batimos con esta este tipo de cuchara se le llama bailarina en el mundo de la barra entonces es aquí donde fíjense vamos a poner esto a manera de decoración alrededor de nuestra sangría sin olvidar la pera y ahora terminamos con dos cosas que sería un poquito de brandy el brandy es un licor español y vamos a incorporar el vino tinto y un toque de granadina para darle más color entonces nada más finalizamos con una rodaja de limón y es ahí como terminan nuestras dos bebidas aquí en la comidilla saludos a toda la gente que nos sintonizó puerto vallarta cabos la paz esta fue tradición más de la comidilla hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.